¿Qué pasa con Pepe? Fue más o menos lo que le entendí porque habló querido a Madison para que no escuchara a Pepe Gamed. Dice, yo siento que ya está desesperado por salir, besarla, desearla y tenerla, casarse y además pues luego tener hijos. Con a Leida obviamente. Pero esto se derivó debido al grito que le dijeron que ya no confiaran a Leida o que a Leida no lo amaba o le engañaba. Algo así le gritaron a Pepe y que solo confiara en su sobrino que lo llevaría al camino de la victoria o de la verdad. Más o menos le gritaron eso a Pepe Gamed. Pero hay que recordar que la casa de los famosos de lo que se trata chicos. De ver, escuchar, oír, sentir. ¿Qué está pasando en esta misma? Anteriormente la madrina le hizo una cara muy fea a Pepe Gamed como de no soportarlo. Y también eso como que le afecta un poquito a Madison. Pero no siento que le vaya a afectar ya en la votación final que ya es la que está pasando. Porque pues la madrina entró a hacer su show o su expectativa que ya tenía. Y el sobrino también. Vemos con el sobrino le da información. También la madrina Madison. Y vemos el conjugue de los dos habitantes. Y que no se juntan tanto para tener ese contenido con Madison y Pepe. Que ya se van el día de Mañanasti. Que tal vez les queda un día también. Hay que esperar a ver qué pasa en ese día. Porque saliendo va a ver qué pasa. Si los veremos siempre dormidos. Que si va a pasar eso. Pero no sé. Suscríbete y comparte el like. Nos vemos chachos.